Yo les pido que invalidar una persona, un dirigente, un candidato, no implique invalidar un proyecto político en la provincia de San Juan. Nosotros, solo nosotros, que somos todos los sanjolinos, tenemos la mejor herramienta para darle continuidad a un proyecto político. Y no tienen detalles, porque ustedes saben que hay personas en las cuales yo confío, pero que además yo voy a ser un interlocutor válido entre el gobierno nacional y el gobierno de San Juan. Y entre el gobierno de San Juan y todos los municipios. Y entre el gobierno de San Juan, los dirigentes del deporte sanjolino. Para seguir construyendo y convocando los sueños que San Juan se merece, que cada uno de los sanjolinos se merece. Pero que fundamentalmente se merecen los chicos y chicas de mi querida provincia. Así es que decir adiós por irse solamente, mirarnos atrás, reconfortarnos de las cosas que construimos juntos. Y seguir soñando que hay más deporte y más revolución y hay más realizaciones para San Juan y para el deporte sanjolino.